¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a mi primer video de FIFA Mobile. Hace solo dos días me descargué el FIFA Mobile y me estoy viciando de una manera increíble. Es un juego que me encanta, porque está muy muy bueno, muy entretenido. Y nada, estuve metiéndole mucho tiempo y metiéndole bastante tiempo a este juego. Y fíjense que en solo dos días me armé este equipo que están viendo por acá. Considero que está bastante bien, ustedes me pueden decir en los comentarios qué les parece. Creo que está bastante bien el equipo para dos días, me estoy jugando todos los eventos. Me conseguí jugadores bastante buenos, tengo a este Joao Félix que es una bestia. Al igual que este Irving Lozano que es muy muy bueno. Después tengo a Tonali, tengo un par de Tots que también intercambié. Estoy vendiendo bastantes jugadores, creo que mi equipo completo está por acá. Tengo a Enzo Fernández, tengo a Saka, tengo un montón de jugadores de la Champions con el evento que está ahora activo. Así que el día de hoy voy a estar comprando mi primera oferta y mejorando un poco el equipo y probándolo por primera vez. Me decidí por esta oferta, que es la oferta de Bienvenida, que sale 5 dólares y te da 1000 FIFA Points y un jugador de estos. O sea, puede tocar cualquier jugador arrancando por Gallagher que tiene 105 de media. Lo peor creo que me puede pasar. A ver, cualquier jugador está bien, pero uno solo que sería prácticamente repetido porque ya tengo lateral izquierdo y derecho de sobra. Y tengo a Grimaldo, así que si me toca a Grimaldo sería una decepción. Pero bueno, no solo eso, porque si compramos esta oferta vamos a poder comprar un par de jugadores más de la Champions y vamos a ver si podemos sacar alguno picante. Antes de comprar esta oferta no te olvides de dejar tu like y tu comentario si te gustaría que siga subiendo FIFA Mobile e ir mejorando con ustedes. Bueno, ya está. Sin más para decir, voy a comprar la oferta. Vamos a darle ahí 5 dólares y ver qué nos toca. Ya está comprada la oferta. Vamos a darle en aceptar y ver qué jugador nos da el FIFA. Por favor, que sea uno bueno y que no sea Grimaldo. Es lo único que pido. Vamos a darle en aceptar ahora. Sí, ya tenemos los 1000 FIFA Points. A ver el FIFA qué nos da, por favor. No me está ofendiendo un buen jugador. 1000 FIFA Points. Y nos toca Sobos Lai. No tengo ni idea quién es este jugador. Tiene 2.350.000 de valor de mercado. Me parece que es el Leipzig. Bueno, a ver, 105 de media. Me parece que... A ver, en parte me lo esperaba que podía tocar uno de los peores. Habiendo jugadores de 108, 107. Bueno, en BAPE 109. Pero igual bastante bien no nos vamos a quejar. Ya que, ok, ahora tenemos 1000 FIFA Points. Y además tenemos un jugador que es mejor de los que tengo, obviamente. Porque si voy a mi equipo, lo podría cambiar por este. Este jugador no me gusta mucho. Lo podría cambiar probablemente. Ahí está. No tiene tanto físico y tanta defensa. Pero yo creo que lo podemos mejorar. Ya que tiene un poquito... Tiene uno más de filigranas. Y además tiene uno más de pierna mala. Así que está bastante bien este Sobos Lai. Que, bueno, en mi vida lo había escuchado. Pero bueno, bastante bien. Ya tenemos nuevo jugador. Y así quedaría el equipo. El tema es que ahora, como les dije, tenemos 1000 FIFA Points. Y esto significa que vamos a ir a la tienda. Y vamos a ver. Porque podría comprar por 1000 FIFA Points un jugador de estos. Que están todos, pero muy, muy potentes. Aparte de que te dan 80.000 monedas y cupones de la UEFA Champions League. Podemos, a ver, acá de 107 de media. A ver, creo que no tiene mucho sentido comprar este de 1000 con jugadores de 107. Cuando este te asegura jugadores de 109 de media. Bueno, ya me decidí en el sobre que voy a comprar. Voy a ir por el sobre que tiene las leyendas como opción. Que cualquiera de las 5 leyendas, obviamente, es buenísima. O sea, cualquiera de estos 5 jugadores leyenda me viene bien. Y del resto creo que el peor que me puede tocar, considero yo, puede ser Rodri o Thomas Müller. O sea, si me toca cualquiera, menos esos dos, creo que estoy más que satisfecho. Además que, bueno, nos dan monedas, cupones de la Champions League. Pero bueno, Rodri y Müller, espero que no me toquen. Espero que el FIFA no me haga eso. Hay un montón de jugadores buenos. Tenemos a Van Dijk, tenemos a Rubén Díaz, a Kulibaly, que es una bestialidad la carta de Kulibaly en ritmo. Para hacer un defensa central a Donnarumma. Así que vamos a comprar. Espero estar comprando bien. Después, capaz en los comentarios me dicen de todo. Pero bueno, voy a hacer lo posible para hacerlo bien. Vamos a ver qué toca ahora sí. 1000 FIFA Points. Y a ver qué me da el FIFA. Vamos ahí, tenemos 27. Ahí reclamamos todo lo que son las cosas de habilidades y demás. Ahí está. Seguimos, 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 seguimos. Ya nos acercamos al jugador. 3, 2, 1 y se viene el jugador. Por favor, que me den uno bueno. Por Dios. A ver, son todos buenos. Pero que me den alguno de los que dije. No puedo creer lo que acaba de pasar. O sea, no sé si me sentirme estafado o un tonto. No sé qué hice. Pero yo compré esto pensando que tocaba a alguno de estos jugadores. Porque en el tiempo que vengo jugando, en todos los sobres, cuando te muestran unos jugadores, te toca alguno de estos. Obviamente no está garantizado uno en especial. Pero alguno de estos toca. O sea, me acaba de tocar un arquero que no tengo ni idea de dónde salió. O sea, mil FIFA Points acabo de gastar en esto. Bueno, primera vez que meto dinero en el FIFA Mobile y me siento totalmente estafado. Pero demasiado. O sea, me siento muy mal después de esto. A ver, bueno. Vamos a poner al jugador en el equipo. Vamos a ver. Me tocó. ¿Dónde está? A ver, acá. Tataruzanu. Tataruzanu. A ver, alguno me va a decir que es un gran jugador. Pero a ver, miren que veo a la Champions. Pero no tengo ni idea de dónde salió Tataruzanu. Vamos a cambiarlo a nuestro arquero titular que tiene 102 de media. Encima, claro. Es peor este arquero que acabo de conseguir. Porque allá en Keleger lo tengo mejorado. Entonces, bueno. No mucho. No me sirve. Tiene, obviamente, si le meto mejoras al nuevo arquero Tataruzanu. Obviamente lo voy a mejorar y va a ser mejor que Keleger. Pero le tengo que meter encima monedas. Así que bueno. No sé. Ni siquiera me conviene cambiarlo. Yo lo voy a poner para no sentirme tan mal. A ver, si le pongo un poco de mejoras. Capaz si lo entreno. Si me mejoro las habilidades. Y todo esto acá con monedas y demás. Si le subo el rango y todo eso. Supongo que un poquito mejor va a andar. Pero me siento estafado. O sea, me siento bastante mal. Ahí subió a 106 de media. Vamos a compararlo ahora con Keleger. A ver, bueno, a ver. Ahora aumentó un poco sus stats respecto a Keleger. Bueno, obviamente. O sea, es un arquero que tiene 103 de media. Keleger 102. Y le metí muchas monedas para mejorarlo. Así que bueno. No sé. Lo iré mejorando. No sé qué opinan. Chicos, díganme en los comentarios qué consejo me dan. Porque me acabo de sentir muy estafado. En serio. Bueno, hecho esto. Vamos a jugar un partido de cara a cara. Para cerrar con el video. Y jugar un partido aunque sea. Para que vean un poco que me defiendo. Un poquito en el FIFA Mobile. Algo juego. Vamos a buscar un partido a ver cómo nos va. Ok, ya tenemos rival. A ver, tenemos mejor equipo en lo que es números. Vamos a ver si podemos jugar lo mejor posible. Y ganar este partido. Bueno, 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 bueno. Veo ahí a un Pelé de 108 de media. Bastante potente el rival con el equipo. También les digo. Vamos a empezar a ver si nos podemos llevar. Aunque sea el partido. Estaríamos con el Tiki Taka. Está como medio que duro el rival me parece. Ojo, Joao Félix se desmarcó acá. Ojo, el nuevo jugador que tenemos por acá. ¡Gol! Bien. 1-0 de Sobopsolay. Que, bueno, es innombrable. Sobopsolay. No Sobopsolay. Sobopsolay. No sé de dónde he salido, en serio. Pero bueno. Asistencia de Joao Félix. Y Sobopsolay marca el 1-0. El rival está, creo que, acomodándose en el sillón o algo. Porque está sin Wi-Fi me parece. No sé qué le pasa. Uh, qué bien que se le acaba de sacar a Kuni a su lateral. Mirá, el ojo que me corre acá con Dani Ceballos. Vamos todo con el huevo a Kuni. Mandamos el centro al segundo palo. El Chucky Lozano y el arquero. Atajada bastante importante del arquero. Creo que Joao Félix es el mejor jugador que tengo. Uy, qué mal lateral que acá va a ser. Ah, lateral que acá va a ser. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir por acá. Ojo. Le quise pegar con Joao Félix desde afuera del área. Con lo que estaba diciendo. Pero no salió bien. Equitique. Joao Félix. Pica Equitique. Buena pelota para Equitique. La vamos a mandar a Joao Félix otra vez. La controla. Uh, qué golazo de Joao Félix. 2 a 0. Qué pedazo de gol que acabamos de meter con Joao Félix. Está afuera del área. Buena jugada ahí con Equitique. Que es uno de los jugadores que quiero cambiar. Lo siento un poco lento para que esté en la delantera. Pero bueno, ya vieron que no me tocó nada bueno. Bueno, estamos 2 a 0 y nos vamos al descanso. Bien. La pierde. Bueno, Acuña está. Pero intratable. Tremendo lo de Acuña, chicos. No, no, no. Está, pero en su mejor momento. Acuña. Digo, perdón. Acuña no. Equitique con Joao Félix. Travesaño. Rebote. Sobzolay. No, bueno. Sobzolay. Que no se pronuncia. Sobzolay mete el 3 a 0. Equitique jugada con Joao Félix. Revienta el travesaño. Y Sobzolay marca el 3 a 0. Bueno, a ver. Sobzolay está rindiendo en el equipo. Ya metió 2 goles en su primer partido. Bastante bien. Ahí está, Joao Félix. Equitique. A ver. Ay, Equitique llegó. Llegó con lo justo llegó Equitique. Ahí está. Veo por el segundo palo al Chucky Lozano. Se la mandamos. Bolía. Ah, bueno. Lo que atajó el arquero. Ya es la segunda que le saca al Chucky Lozano. Grimaldo. Bien. Bien el Chucky Lozano. Bien el Chucky Lozano. Vamos por acá. Chucky Lozano. Me encanta esta carta del Chucky Lozano. Lo veo a Joao Félix. Es tuya, Joao. Golazo. Bueno, bueno, bueno. No, es que Joao Félix es una bestialía. Siempre está parado en el momento justo. 4-0 que nos ponemos. Centro del Chucky Lozano. Que me parece a ver los dos mejores de mi equipo. Considero yo son el Chucky Lozano y Joao Félix. Son dos cartas que funcionan fenomenal. Cuidadito con esta que se viene Grimaldo contra el Chucky Lozano. Que está medio que sin energía. El rival que manda al centro. Oh, viene el arquero. Viene el arquero. Buena atajada, eh. Primera atajada que tenemos con nuestro nuevo arquero. Bastante bien. La tiene Grifo. Grifo que va a mandar al centro otra vez. Que gane, por favor. Uy, gol de Romelu Lukaku. Al minuto 86. Nos marcan el 4-1. Todavía me falta aprender a defender. Que soy un desastre. Bueno, a ver. Me falta aprender todo, chicos. Dos días de juego. No voy a hacer top mundial, claramente. Pero bueno, bastante bien igualmente. Ojo que el Chucky está solo en este lateral, eh. Ahí está. Se la mandamos al Chucky Lozano. En el segundo palo entra Equitique. Gol de Equitique. Bueno, sin ángulo. Qué golazo de Equitique al minuto 90. Tremendo cabezazo que metió. Bueno, el centro fue ajustadísimo. A ver dónde. En la línea fue. Bueno, tremendo, tremendo. Sin ángulo nos ponemos 5-1. Y termina el partido. Ganamos 5-1. Con nuestros dos nuevos jugadores en el once inicial. Bueno, Soboslay bastante bien, eh. Metió dos goles bien. O sea, estaba bien posicionado y demás. El arquero sacó una pelota bastante buena. Eh, así que estoy conforme con el rendimiento del equipo. Acabo de subir a nivel 12. La química aumenta a 64. Así que bastante bien. Me dan 6.000 monedas. Eh, bueno. Bastante bien el rendimiento del equipo. Faltaría mejorar la media del arquero. Y queda perfecto. Pero bueno. Hasta acá el video de hoy. Un poco una decepción. Lo de la oferta que compré. Pero bueno, igual bastante bien. Recuerden que si les gustó el video. Dejad un grandísimo like. Y una suscripción con campanita activada. Y háganme saber en los comentarios. Si quieren que siga subiendo y aprendiendo FIFA Mobile. Hasta acá llego yo. Nos vemos en la próxima. Ahora sí. Chau, chau.